por última vez en esta temporada hola hola latinoamérica t1 fighting los campeones de este mundial y tengo a mi lado al mejor adekarri del mundo gumayoshi luego de este triunfo 3 a 0 en contra de huevo y él básicamente es la personificación del grinde o hasta llegar a la gloria porque al comienzo cuando se juntó a las filas de tiwane él estaba dudando incluso sobre qué esperar no hasta convertirse en el titular digamos asumir la posición y quiero comenzar esta entrevista justamente preguntando sobre esto no what feeling maybe you keep going não sei o sea no llaman esistance o j inconnu era su y el yo o rechee a y tenemos la rápida y amor ott el color y chena ہو que eso casan qué sólo congeló su sudden watch into and demo se puede llevar a Bardicibola LLA de los fans de la LLA de la LLA. ¿Crees que la serie es fácil de ser el final? ¿Cuál es el siguiente paso para ti? ¿Cuál es la última vez en este año? ¿Cuál es la LLA de los fans de los latinoamericanos? Nos vemos en la siguiente temporada.